Gente, yo les voy a enseñar una cosa porque hablando recién con Gabriel me mostraba una maquinita para empatillar el anzuelo. Yo les voy a mostrar una cosa porque tuve un hermano mío que era ciego. Miren cómo se hace un anzuelo con los ojos cerrados correctamente. Si quieren, en ciego, cortaba así la punta, tira. Esto no se desató para nada. ¿Vieron qué fácil que se empatizaron a hacer? Y ahora se los voy a mostrar, para que no parezca que uno es fanfarrón ni nada por el estilo, sino que realmente lo digo, porque he visto maquinitas para empatillar anzuelos y todo eso, que no estoy de acuerdo debido a que esto realmente es muy fácil. Tomo el nylon y lo apoyo en la pata del anzuelo, hago el largo que quiero de la brazolada, puede ser 30, 40, 50, 60, un metro de largo, y vuelvo a colocarlo exactamente en el mismo lugar. Ahora, con esta punta voy a arrancar el nudo para acá y después lo pasaré para adelante. De esta forma, ¿eh? Que salí para atrás y ahí lo quiebro al nudo, lo que yo llamo quebrarlo, y ahora cuento, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas, tomo todo acá, tomo esta punta, tiro, pasa todo el nylon, ¿ven? Entre los dedos, y ahí lo suelto, lo bajo, y siempre el nudo lo que tiene que quedar es del lado de la punta del anzuelo hacia adentro. Tomo esta otra punta, tiro, ahora tomo un alicate como corresponde, no lo hagan con los dientes y los dentistas que me vean van a decir de todo. Tomo el nylon acá, le doy una pequeña tensión, tiro y corto, sí, bien al ras. Tiro de acá, y ahí quedó el anzuelo perfectamente atado. Miren la diferencia que hay entre uno y el otro. Los dos están exactamente iguales. La única diferencia, que corté con la boca el nylon, en vez de haberlo cortado como corresponde con un alicate de los dedos. ¿Vieron qué fácil que es? ¡Chao!